Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy nos ocuparemos de la inocuidad de los alimentos y la correcta manipulación de los mismos con Héctor Fabián Grudine. Los profes de Quorum Gimnasio nos traen ejercicios para la vuelta a la calma y hablamos de anticonceptivos con el Dr. Héctor Kunz. Quédate con nosotros, así comienza Impulso Vital. Y queremos comenzar nuestro programa enviando un saludo muy especial para una persona muy especial para nosotros, como lo es la señora Teresa Casarín. Un beso grande para ella, fiel seguidora de nuestro programa. Y les recordamos nuestras vías de contacto. El WhatsApp 3525 551 518. En YouTube nos encuentran como Impulso Vital TV y en las redes sociales Facebook e Instagram como Arroba Impulso Vital TV. Lo que comemos es fundamental para nuestra salud, por eso debemos saber el correcto manejo de nuestros alimentos, es decir, ser sumamente cuidadosos en la manipulación de los mismos. Esto incluye su preparación y conservación. A veces hay cuestiones que ignoramos de cómo manejarnos en nuestra cocina. Por eso recurrimos a Héctor Fabián Grudine, quien es médico veterinario con especialidad en bromatología y salud pública para que nos eduque sobre cosas básicas pero indispensables. Saludo a la audiencia en general primero. Y lo básico para tener en cuenta en una cocina es lavado de manos. Un buen lavado de manos es como que garantiza la inocuidad de los alimentos. ¿Cómo debe ser ese lavado de manos? Y el lavado de manos debe ser lo más frecuente posible, principalmente ante los cambios de actividad, ante los cambios de uso de los utensilios, para asegurar así que el alimento no se lleve ninguna bacteria, no se lleve ningún contaminante de la mesada, no se lleve ningún contaminante de la tabla. ¿Y qué producto utilizamos para lavar las manos? Los productos comunes. El jabón es fundamental el uso del jabón en el lavado de manos. Y si tenemos jabones líquidos, jabones duros, bueno, podemos usar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos sirve. ¿Cualquier jabón es útil para esto? Para el lavado de manos cualquier jabón es útil. Bien. ¿Y el lavado correcto es, digamos, aquel que aprendimos a hacer desde la pandemia? Ese es el lavado correcto. Lavar por arriba, por abajo, entre medio de los dedos. Lavar, si tuvieramos un cepillito para higienizarnos las uñas, por arriba o por abajo, sería lo correcto. Y fundamental para no contaminar con el jabón tampoco a la comida, es el buen enjuague. Es decir, vamos a la cocina, tenemos lógicamente que cocinar. Lo primero que hacemos es lavarnos las manos. Por ahí, por algún motivo, tenemos que interrumpir la labor de cocción. Por otra cuestión doméstica, lo dejamos cuando volvemos de vuelta a lavarse las manos. Por supuesto. Primero, antes de arrancar de nuevo con las actividades de la cocina o las actividades culinarias que estemos desarrollando, lavarse las manos. Fundamental el lavado de las manos para garantizar así un alimento que, posteriormente, va a ser consumido por nuestra familia o por otro grupo familiar. ¿Y después qué debemos tener en cuenta sí o sí? Para tener en cuenta que los utensilios estén limpios, lavados y desinfectados, tanto los utensilios para corte como para el apoyo del alimento a tratar. También debemos tener la mesada higienizada. Con distintos productos podemos higienizar con agua y detergente, es suficiente. Y si tenemos desconfianza de que no está bien higienizada, que puede haber algún otro contaminante, también podemos usar un poco de lavandina. ¿Estos productos también son más recomendados para higienizar, para lavar los utensilios? Sí, también son correctamente utilizados para hacer ese tipo de actividad de lavado y desinfección de los utensilios y que lo primordial es después lavarlos con agua y enjuagarlos, agua caliente y enjuagarlos. Bien. ¿El enjuague debe ser con agua caliente? Los dos, los dos. Si es posible, el lavado y el jugo. Sí. Y después, ¿cómo seguimos? Ya estamos cocinando, ¿qué hacemos? Y después tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si estamos cocinando alimentos como carnes o vamos a consumir alimentos que no necesitan cocción. Para eso debemos tener bastante precaución en no mezclar los alimentos que vayan a ser cocinados con los crudos, que vayan a ser consumidos en forma cruda. Las carnes generalmente se tratan primero y después cuando nosotros vamos a tratar de los alimentos crudos, tenemos que lavar ese utensilio para evitar la contaminación cruzada. Bien. ¿Se hace simultáneamente o terminamos de trabajar con la carne y pasamos a las verduras? No. Tenemos que tratar de hacer por separado las actividades. Porque si hacemos las actividades juntas, generalmente vamos a cometer el error de hacer contaminación cruzada. Recordemos que, por un lado, tenemos los alimentos que van a ser cocinados y por otro lado, los alimentos que van a ser consumidos en forma cruda. ¿Y cuál es el riesgo de la contaminación cruzada? Es decir, ¿qué consecuencias puede traer la contaminación cruzada para nuestra salud? Y los riesgos son que los alimentos que van a ser cocinados, bueno, van a ser sometidos a una temperatura y ya no va a tener la carga bacteriana que normalmente traen ese tipo de productos que tienen mucha cantidad de agua. Y los alimentos que van a ser consumidos en forma cruda, al no tener un tratamiento térmico, generalmente, en algunas veces, solamente con el lavado no basta, ¿sí? No es suficiente. Y bueno, si queda alguna bacteria, después posiblemente nosotros en el consumo no haga más. Tras la pausa, seguimos con este tema, pero abocándonos a la heladera, con muchas recomendaciones que también debemos saber, por ejemplo, cuál debe ser su temperatura de acuerdo a la estación del año. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Instituto Cedian, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte, tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D, mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. Cedian, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Instituto Cedian, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Cienario del Norte,む 7000け Requietan Unidas de Educación y Coronavirus a la labels completa. Don't mention New York,ending que la celebración ge ranges Wirtschaft, vamos a ver con la edificación de los precios enetti 329, entonces dispuesto a lonely llegar a la edificación de la copa de la escogería digital. Locaciones promen何 Consultorio privado de traumatología y ortopedia, doctor Gabriel Gipsy, cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos alternativos biológicos para artrosis, doctor Gabriel Gipsy, Colón 225, edificio Colón Office, WhatsApp para turnos 351 683 2881 De Bayana, almacén natural, ¿tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día, pero va con un cambio natural, venía de Bayana que lo vas a encontrar, un paraíso natural en pleno centro, Julia Roca, 466, Jesús María ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Róspero año y felicidad! Seguimos conociendo cómo contribuir a la inocuidad de nuestros alimentos, ahora Héctor Fabián Grudine nos dice cómo debemos conservar los alimentos en nuestras heladeras Con el tema de la conservación de los alimentos cocinados, lo fundamental es mantener frío Una vez que nosotros consumimos todo lo que tenemos que consumir y lo tenemos que guardar en un recipiente y llevarlo a una heladera que tiene que tener una temperatura óptima para su conservación, la temperatura óptima para conservación de esos productos ya cocinados tiene que manejarse en una media entre 3 y 4 grados, ¿sí? Mientras nosotros manejemos esos rangos dentro de nuestra heladera no va a haber ningún problema, o sea, vamos a inhibir o evitar el crecimiento bacteriano de ese producto cocinado La temperatura a la cual tenemos la posibilidad de colocarle la heladera, ¿debe ser la misma en verano que en invierno? No, no es la misma porque obviamente que la temperatura externa tampoco es la misma y tiene mucha influencia en el funcionamiento de este tipo de aparatos, ¿sí? Y que nosotros en verano tenemos varios factores, uno es la apertura de muchas veces la puerta de la heladera, entonces perdemos frío, otra es la cantidad de cosas que nosotros le metemos, le introducimos dentro de la heladera, entonces eso requiere que nosotros ajustemos un poco el uso del reloj de la heladera para que se ajuste a la temperatura, a tratar de mantener la temperatura que corresponde dentro de la heladera que son entre los 3 y 4 grados, entonces nosotros necesitamos manejar que baje un poco más la temperatura para tratar de complementar ese déficit que vamos a tener de temperatura, la abrir y cerrar la puerta mayor cantidad de veces. Es decir, regularlo uno o dos grados menos. Exactamente, nosotros lo tenemos regulado a 3 o 4 grados y ahora lo bajamos a uno o dos para complementar esa pérdida de frío. Y la ubicación de los alimentos dentro de la heladera, ¿puede ser de cualquier forma? No, no, también tiene que ver la ubicación porque la heladera tiene diferentes temperaturas dentro de la heladera. Arriba siempre concentra un poco más el frío y abajo un poco menos. Entonces los elementos que son derivados de la carne generalmente necesitan más frío y necesitan estar más arriba. Y los elementos como las verduras necesitan menos frío y eso van abajo, por eso la ubicación generalmente del gaspón de las verduras. También tenemos que tener en cuenta ahí la contaminación cruzada. Necesitamos que todos los productos que tengan derivados de la carne, que pueden llegar a soltar o liberar algún líquido, estén en algún recipiente al cual no se pueden escapar esos líquidos para que no nos contaminen las verduras que estén en la parte de abajo. Al igual que los productos lácteos, ¿sí? Esos necesitan una temperatura al igual que la carne y que nosotros necesitamos generalmente vienen en envases cerrados herméticamente, pero también necesitamos que no se chorreen con esos líquidos porque también se puede contaminar cuando, por más que nosotros los limpiemos a los envases y puede quedar algo de contaminación y cuando nosotros los abrimos, esa leche o ese yogur se puede llegar a contaminar. Es decir, la contaminación cruzada puede ser no solamente con productos que están cruzados, sino también ya cocidos. Exacto, sí, sí, totalmente. Puede producirse una contaminación cruzada. Incluso al abrir el envase, nosotros permitimos que hay veces que la leche no la consumimos totalmente de una sola vez, sino que la volvemos a guardar en heladera en el mismo recipiente o lo colocamos en otro, pero que ya está contaminado con ese líquido o jugo que puede haber liberado esa carne. Entonces, bueno, tenemos que tener esa precaución. Agradecemos al médico veterinario con especialidad en bromatología y salud pública, Héctor Fabián Grudine por participar de nuestro programa con este tema sumamente útil e interesante. Pasamos ahora al micro de Cuorum Gimnasio en el que el profe Nico nos habla de la vuelta a la calma. Vemos de qué se trata. Muchas gracias. Estamos acá nuevamente para seguir aprendiendo acerca del entrenamiento funcional. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la vuelta a la calma. ¿Qué es la vuelta a la calma? Podemos decir que es el último bloque de la sesión de entrenamiento. Nos ayuda a poder volver el cuerpo al estado normal, contribuye al bienestar general y nos ayuda a poder tratar o evitar algunos dolores o calambres que nos quedan después de la sesión de entrenamiento. A continuación te voy a mostrar algunos estiramientos que podemos realizar en la vuelta a la calma. En la primera posición nos vamos a enfocar más que nada en el estiramiento de los isquiotibiales. Desde la posición de sentado extendemos una pierna llevándola ligeramente hacia el costado y flexionamos la otra. Para luego tomar el pie con ambas manos sin flexionar la rodilla extendida. Podemos mantener en esta posición 20 segundos de cada lado por tres rondas. En la segunda posición nos vamos a enfocar en el estiramiento de la zona media. Boca abajo apoyamos las manos en el suelo por fuera del ancho del pecho y extendemos nuestros brazos llevando la cabeza y la vista hacia arriba. Mantenemos en esta posición 20 segundos y lo repetimos por tres o cuatro veces por tres o cuatro veces. Y por último nos vamos a enfocar en el estiramiento del tren superior. Desde la posición de pie cruzamos un brazo hacia el costado y con el antebrazo del otro hacemos presión hacia el cuerpo por la parte del codo. Mantenemos 20 segundos de cada lado y lo repetimos por tres o cuatro veces. Cabe destacar que es muy importante para esta etapa del año poder disfrutar de nuestras vacaciones realizando actividad física y sin descuidar nuestra salud. Nos vemos la próxima y que pasen felices fiestas. Ya volvemos con el tramo final de Impulso Vital. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y tres ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina en triage, chips hormonales inteligentes. Hablamos de hipertrofia mamaria o reducción mamaria. Aquellas jovencitas o aquellas mujeres que tienen pechos muy grandes, por medio de refinadas técnicas de cirugía plástica, en un plazo de un par de horas, quedan impecables y después se preguntan, ¿cómo no me lo hice antes? Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. La salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería vacunatorio, nutrición, quinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar. Atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas, Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalesar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular concurría al médico. Si tenés dudas podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. Te propongo el vértigo y lo plácido. La danza entre la física y la química. Lo energético y lo romántico. Conectá con lo astronómico y lo astrológico. Con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano. Venía a buscar recuerdos mágicos. Verano 24 en Córdoba. Lazos de amor. Geriátrico privado. Hogar de cuidados únicamente para señoras. Profesionales altamente responsables y capacitados. Atención personalizada. Exclusiva y especializada las 24 horas. Lazos de amor. Geriátrico privado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Róspero año y felicidad! En el espacio del CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte, le preguntamos al doctor Héctor Kunz si hay anticonceptivos más recomendables que otros. Hay anticonceptivos, no sé si más recomendables, yo creo que adaptables a distintas circunstancias. Hay anticonceptivos que son recomendables por la sugerencia del paciente o quien lo quiere tomar. Sabemos perfectamente el uso de los anticonceptivos y lograrlo ha llevado su tiempo. Y fundamentalmente los laboratorios que han tratado de buscar es lo que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, no quieren. Que es no hincharse, no aumentar de peso y demás. Entonces, uno podría recomendar hoy en día, en base a los cambios, se han logrado algunos anticonceptivos que surgen del uso de los diuréticos con modificaciones. Y bueno, y andan bastante bien y de muy bajados. Esa es la recomendación que le demos más que nada estética. Pero hay algunas veces que hay algunos tipos de anticonceptivos que uno usa para tratar de modificar algunas cosas que están fuera de la normalidad. Hablamos en esto, por ejemplo, algunos casos de algunas enfermedades ginecólogos específicas específicas o algunas patologías de los órganos genitales. Entonces usa uno tratando de modificar la acción hormonal o algunos tipos de anticonceptivos especiales. O sea, por ahí la recomendación sería consultar al ginecólogo previamente para cada caso particular. Yo creo que sí es muy importante. Por eso es relacionado con el diálogo que uno logra con el paciente. A ver qué. Y tratando de detectar hoy en día. Se cuenta con un arsenal importante de métodos de diagnóstico para lograr utilizarlo. No se pierdan este conjunto de Delfina, Perret, Huomo, Dona y Bambino para estar súper cómodas y además elegantes. Principalmente para esta época del año en donde tenemos varias reuniones sociales, encontrás todo en Delfina, Perret, Huomo, Dona y Bambino en sus locales. De Colón 73 y Tucumán 527 en Jesús María. El agradecimiento por otro año a todos ustedes, los televidentes, seguidores en las redes, profesionales y anunciantes. Todos esenciales para que este programa sea posible y podamos seguir brindando conocimientos y consejos para cuidar nuestra salud. Por supuesto también el deseo de felices fiestas y un 2024 que nos encuentre saludables en este espacio. Muchas gracias. Nos vemos el próximo año con mucho más de Impulso Vital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!